Bueno, así como van a poder ver, ya Ronita ya va a ser integrante del canal de Guatemala Vídeos JD. Ya JD está, así que metido donde quiera, ¿verdad Ronita? Así es. ¿Con el guay tu camisa, papayito? Sí. Está bonita tu playera. Sí. ¿Verdad, me la voy? Sí. Me veo como bien en el calcador. ¡Ja, ja, ja! ¡Pachate de calcados! ¡Ay, Javiercito! Ahora va a cantar Ronita, como me encantó a mí ese canto. ¡Ronita! Como me gustaba. Y cuando me fui, de verdad, fíjese que cuando yo me fui para Estados Unidos, estaba ese grupo cantando ahí en Tecumán. Yo estaba a Estados Unidos y yo me pasé llorando y todo eso me pensaba en mis hijos. Sí. Ajá. Y aquel canto que dice, yo me voy de viaje, yo me voy de viaje, pero pronto volveré. ¿Vale? 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 ¿Te lo sabes tú, Anís? No, mami. No, no, no sé. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, yo te quiero! Ah, sí, voy a alzar este porque es para una canasta. Voy a pedir así el nombre para que no se nos olvide. Jesús. 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 Esparza. Ah, sí. Jesús Cuevas Esparza. Jesús Cuevas Esparza. Bueno. Le damos una bendición tan grande porque Javiercito es bendecido. Es parte de Dios, esperamos que Dios, así como lo tiene aquí, lo lleve a Cobán porque el trayecto de aquí hasta Cobán no es fácil, es bien lejos. Yo porque ya viajé para allá, vamos a seguir. Tengo mucha fe. Pues estar religiosos. Que Dios lo acompañe, Javiercito. Que lo lleve con esa bendición que Dios nos ha dado a cada uno. Y esperamos que regrese otra vez a su trabajo. Si consigue trabajo ahí, pues que bueno, porque está con su familia. Y siempre Javiercito va a estar en contacto con vosotros. ¿Pasa tardar, amigo? ¿Dónde? ¿Pasa tardar? ¿Se vende aquí? No, incluso ya para en esos días, para esas fechas de primeros demeros, ya pienso estar otra vez aquí de regresa porque no quiero estar más mucho tiempo igual allá con mi familia. Sé que lo extraño y todo, pero igual no me gustaría estar tanto tiempo allá. Si les cuida con tu dinero, papá, no te lo deben agarrar. ¿Sí? Sí, porque viste que ahorita está muy duro aquí en Guatemala porque están robando mucho. No, sí, más por el accidente que hubo. Bueno, por eso casi no, más por el accidente, no sé, pueda voltear la camioneta o algo así. Pero vos antes de salir, papá, te encomendas a Dios, ¿oíste? Papá, es porque es el único que lo puede hacer. ¿Tu cajita? Ande, ahí la tengo. Ahí la tengo en mi cuarto, incluso ahí me llevé mis bolsas con látex y todo. Sí, tengo una bolsa hasta así. ¿Con látex? Sí, ya no vas a estar en rango entonces. Ande. ¿Ya no vas a estar en rango? No, pero siempre vengo a rango. Cualquier cosa, amigo, me llamas, ¿oíste? Sí, yo siempre he dicho que rango es miami en chiquito. Sí, no, es la capital del mundo. Sí, muy bonito rango. Sí. Hay muchas cosas que me gustan de rango. Sí, no voy a sentar allá donde están las palmeras. Digamos, donde está la galera, así más arriba. Fíjate que si te vas a parar con tu abuelita, ya no te vas a querer venir. Mejor trabaja ya, papá. Cuida tu abuelita, amigo. Eso sí también. Sí. Mantenete un hombrecito bien tipo, bien rasurado, bien limpio, papá. Sí. Para que tengas bonita representación. Mira, trabaja, papá. Y procura sacar tus documentos. Sí. Porque estás indocumentado, tienes que sacar tus documentos, ya sos mayor de edad. No, ya te lo dije, Javier. ¿Verdad que te lo dije? Vas a gastar como tus 100 quetzales o unos 150. Sí. Pero ahorita no puedes porque no te alcanzas el duñerito. Viste que uno tiene que estirarlo, papá, saberlo emplear para que le alcance a uno. Sí. Gracias a él que te mandó siquiera para tu pasaje. Y Diosito lindo me lo bendiga, papito. Es una bendición dar, papá. Yo sé que esas manos no te van a quedar vacías. El Señor se lo va a multiplicar de una manera tan grande. Pero grande, papá. No se imagina de dónde va a venir esa bendición para usted. Porque a sus hijos no les va a hacer falta nada. Y yo lo tengo por experiencia en mi casa. En mi casa nadie sale sin no tomar un trago de agua, comer una tortilla. Yo comparto con muchos. Y de repente miro la bendición que entra a mi casa. Lo que yo he dado, tal vez yo no lo recibo. Mis hijos lo reciben ahí donde se encuentran. Porque así es, ellos me lo han dicho. Madre, viera que tal y tal cosa. Mamá, viera que cómo me regalan. Qué bendición, mi hijo. Les digo yo porque yo lo he dado aquí. Entonces ustedes lo reciben allá. Tal vez no esperemos que nosotros lo recibamos acá. Sino que nuestros hijos, nuestra familia reciben esa bendición. Y la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Esperamos que esa promesa de Dios esté con nosotros. Esté en su familia. Que esas manos que han dado no queden solo así nada más. Sino que sea multiplicado todo. Vamos a dar gracias a Dios por esta persona que le mandó la ayuda a Javiercito. Porque dice que debemos dar gracias en todo. Muchísimas gracias a Dios porque le tocó el corazón a don Jesús. Que Diosito lindo lo bendiga papito. Pues todo es muchísimo para nosotros aquí en Guatemala porque no hay pues de que echar mano. Bueno, imagínese a Javiercito, un amo le quiere, es un patojo que no tiene bien por él. Él vive solito en este lugar porque su familia vive muy lejos de él. Pero más sin embargo, la mano de Dios ha estado con él. Y yo creo así por fe que va a seguir estando con él porque va a llegar a ser un hombrecito. Tal vez viaje con familia, ¿verdad? Yo no sé el futuro de Javier, pero le pedimos a Dios que donde quiera que él esté, que mi Diosito me lo guarde. Que lo lleve con bendición a donde va a llegar. Oremos, compañeras. Señor, en esta mañana preciosa, donde estamos debajo de este techo, Señor. Señor, llenas de tus bendiciones, llenas de tu presencia, Señor amado. Yo sé que en nuestro hogar, en nuestra mesa, no ha hecho falta nada, Señor. Has prohibido, Señor, todo lo necesario. Todito lo tenemos, Padre. Tenemos vida, tenemos salud. Tenemos tu presencia que es lo primero, Señor. Gracias por la vida de don Jesús que le ha mandado la ayuda a Javier, Señor. Esperamos que tú lo bendigas, tú lo cuides y lo guardes. Su salida, su entrada, ese vehículo donde viajas, Señor. Seas tú el control de él, Padre Santo. Y que tu presencia sea en su familia. Gracias, Señor, por esta ayuda que le mandaron a Javier. Por la ropa que le mandó doña Carmen. Que tú la bendigas también, Señor, porque ella ha colaborado también con Javiercito, Señor. Bendice a esta mujer valiente, una mujer de amor. Una mujer, Señor, que no anda viendo a quién le da. Ella no tiene, Señor, indiferencia de nada. Ella lo da porque tú le has dado a ella, Señor. Y quizá ese es su don, Padre Santo, de compartir con los necesitados, Padre Celestial. Que tú la bendigas, bendigas a su familia, a su mamá que pasó momentos difíciles, Padre. Pero tu mano, Señor, no se apartó de ella. Yo sé que tú vas a seguir haciendo la obra en la vida de su hija, Señor. En la vida de la mamá, de la hermana Carmencita. Con su familia, allá en Cotepeque, Señor. Donde quiera que se encuentren, tú seas con ella, Padre Celestial. Muchas gracias te damos, Padre, por esa bendición que llegó a las manos de Javier. Esperamos que su viaje sea un éxito, sea una bendición. Como va a salir de donde él está, Señor. Así llegará hasta Cobán, Señor. Cubra esa salida y esa entrada. Retorno que tú seas con él, Padre. Y muchas gracias te damos por todos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Javiercito, que Dios te acompañe. Te deseamos, amigo. ¿Y cantás? ¿Qué va a cantar? Vamos a cantar. Damos gracias al Señor. Damos gracias. ¿Qué canto te gusta, Javiercito? Javiercito también. Allí es un buen amigo. ¡Ay! ¿Cómo le puse? Allí es un buen amigo. Mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno y pecador. Me salvo y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mis tristezas, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Consuelo a mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Bueno. ¿Faltó? Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Mientras tanto me prepara un hogar. En la casa de mi padre, mansión de luz y paz. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Ahí estamos. Yo tengo un amigo que él dijo que yo le cantara ese himno. De cuando está pudiéramos grabando. Y es Daniel, él está en Cuba. Que Diosito lindo me lo bendiga. Danielito, ya le cantamos ese canto también. Porque ya tres veces me va diciendo que se lo cante. Pues hoy lo cantamos papito para que usted lo escuche allá. Y Javiacito, ese es su canto favorito. Que Dios me lo bendiga. Bueno. Pues bendiciones a todos que nos van a ver. Verdad, nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo preparando la ropita. Y cuando la vamos a ir a entregar, ustedes van a estar viendo ahí los videos para qué familias escupimos la ropita. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.